Gracias, señor presidente. Pues, a mi manera, expondré los motivos por los cuales esta PNL no termina de convencernos, de convencer a mí particularmente, en el sentido de que es vaga e imprecisa, puede llegar a equívocos y puede perjudicar a los buenos por tratar de echar a los malos. Y me explico. Cuando se habla de pseudoterapia, si se habla de medicinas alternativas, claro, usted puso ejemplos de cosas absurdas, pero dentro de esa medicina alternativa y dentro de medicina complementaria, por así decir, efectivamente hay otras muchas que no tratan de ser panacea de nada ni tratan de ser remedio de nada, simplemente de aliviar, acompañar y, en cierto modo, confortar sin suponer ningún peligro. Vamos a quitar, según su PNL, mañana, según el punto 2, vamos a hacer un plan, una campaña para erradicar que la gente tome manzanilla o que se tome una tisana para acostarse o que sencillamente cuando está... A ver, ya sé que no tratan de decir eso, sé que no lo tratan de decir, pero en la forma en la que está puesta esta PNL, mañana hacemos un plan con una oficina de control de las pseudoterapias y puede pasar perfectamente. Y mira, y por una vez le voy a dar la razón al portamón de Podemos, en el ánimo, por una vez, no, por dos, en el ánimo de tratar de erradicar las malas consecuencias de estas pseudoterapias, se puede que, precisamente, alguien que tenga interés impropio se puede armar con todos esos argumentos para quitarse la competencia, echar a cuestiones que, al fin de cuentas, tampoco eran importantes para nada, con el ánimo del beneficio propio. Otro punto al que no se tiene en cuenta desde esta proposición es que implica a muchísima gente. Entonces, me refiero, los colegios de médicos, los colegios de médicos tienen algo que decir aquí, implica a las farmacias, las farmacias tienen mucho que decir aquí, y a otros colegios de otras especialidades no médicas, que también tratan con estos productos. Entonces, al final, me parece que es una proposición no de ley que, en el primer punto, establece una situación, una posición de información, la cual se debe hacer tal, perfecto. Pero, entonces, para el segundo, tercero y cuarto punto habrá que esperar al cumplimiento de ese estudio. Y, entonces, veremos sobre lo que sí podemos actuar y sobre lo que no deberíamos actuar y sobre lo que deberíamos pedir colaboración con otros estamentos, otros estatutos. Consecuencia, apoyaremos el punto uno y no apoyaremos ninguno de los demás puntos. En referencia a la enmienda de Izquierda Unida, nos parecen bien las tres, quizá el punto séptimo sea, al tratar de, o sea, se entiende también lo que quiere decir, pero estamos hablando de un real decreto legislativo, el 1-2015, que es refundición de toda la normativa europea y nacional que había en ese momento para adaptarlo a la normativa nacional. Está ya un poquito, me decían que está un poquito obsoleto porque ya hay algunas cosas de las cuales no se habla, porque estamos hablando de 2015 y, ya digo, es un texto refundido. Y, bueno, vamos a soslayar ese problemilla porque entendemos lo mismo que entendemos la proposición de ley, entendemos también ese espíritu y apoyaremos las tres enmiendas. Gracias. Gracias, señor presidente.